Margarita Delgado será nombrada nueva subgobernadora del Banco de España Margarita Delgado será nombrada el viernes nueva subgobernadora del Banco de España después de que Javier Alonso notifique oficialmente su renuncia. Delgado, que será la primera mujer en presentar este cargo, ha sido propuesta por Pablo Hernández de Cos por lo que se prevé que ésta sea nombrada oficialmente subgobernadora el viernes. En el Consejo de Ministros Su mandato durará seis años. La futura subgobernadora ya había trabajado anteriormente en el Banco de España, desde 1988 hasta 2014, donde llegó a ocupar el cargo de directora del Departamento de Inspección y del Banco de España. Actualmente, Delgado desempeñaba el puesto de directora general adjunta del Mecanismo Único de Supervisión, MUS, del Banco Central Europeo, encargándose de la supervisión directa de los grandes bancos de la zona euro. La dirigente llega en un momento de tensión entre el gobierno y el sector bancario debido a la iniciativa del Ejecutivo de imponer un impuesto al sector financiero. El hasta ahora subgobernador Alonso había criticado esta propuesta fiscal, alegando que, no parece factible resolver el problema de la magnitud de la seguridad social, con una nueva figura impositiva sobre la que no hay experiencia. Delgado es una figura muy respetada en el sector, de hecho su nombre ya sonaba a principios de año como nueva figura en el puesto, cuando todavía no se había decidido el relevo de Luis Linde y se barajaba que el número dos del Banco de España también fuese reemplazado.